Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes, es un placer en saludarles, en presentarles Tras las Huellas de la Historia. Bueno, en esta oportunidad, para mí es un verdadero placer contar con la gratísima presencia del gerente general del grupo SIVA, persona que se ha involucrado mucho en el campo del cooperativismo, en el campo de la educación, y también hizo su incursión en el campo de la comunicación, que es algo importantísimo. Don Rafa, bienvenido a este programa Tras las Huellas de la Historia para Televisora del Sur, Canal 14, que dicho sea de paso, en sus inicios nos colaboró grandemente con lo que hoy es este proyecto de Televisora del Sur, Canal 14. De todo corazón, gusto saludarlo. Muchas gracias, don Franklin, buenos días, y agradecerles profundamente la oportunidad de estar con ustedes en Canal 14, proyecto, o sueño más bien, que logré compartir con ustedes muchos años antes, hasta que logró su primer paso, y en alguna colaboración logramos construir esa primera etapa, y hoy me siento profundamente feliz de ver cómo ha avanzado ese proyecto, y te felicito sinceramente. Muy amable, muchas gracias, y efectivamente uno de mis mentores, persona que me apoyó al inicio de este proyecto, don Rafa, el ángel de Ciudad Ajaxi, es que muy amable, Rufita. Entramos en materia, ¿dónde nace don Rafa? Nací en San Ramón de Alajuela, en un lugar que llamaba San Roque, San Ramón, una montaña retirada, en 1947, es allá mi nacimiento, pero muy pequeño, a los tres años, me trajeron para Pérez de León, al lado de San Juan, mi padre y mi madre se vinieron acá, en razón de que cuando eso se decía que esta zona era una zona prodigiosa para agricultura, entre algunos de los cuentos, es que para entrar a una milpa, de día había que usar una carbura, porque era tal, el maíz, la fuerza del maíz, entonces mi papá se vino en 1950, 51 a Pérez de León. Mire, tenía tres años. Tres años. Bebé, un niño, es verdad que sí. Sí, sí, en realidad era un niño. ¿Cuántos, la familia es numerosa? Bueno, sí, mi mamá tuvo 19 hijos. 19 hijos. Como antes, la salud era un problema, de esos 19, solo viven 10. Los demás, todos murieron, pequeños, algunos no nacieron, pero eso es la realidad de una familia, de las familias de los 1950. Bueno, ¿y eso fue la primaria, la secundaria en esa zona? La primaria la hice en la escuela de Tinamastes. Ahí hay todo un tema, porque mi padre compró una finca en San Cristóbal, ahí en Tinamastes, y empezamos a construir ahí. Ya me pusieron a trabajar a la edad de seis años, ya tenía que andar trabajando con mi papá. Me enseñó muchos trabajos, y entonces empezamos ahí a construir una finca en San Cristóbal. Entonces, voy a la escuela de San Cristóbal. Hay algo curioso, como tenía más o menos 10 años, cuando un señor que tenía una pulpería ahí en la lechería, me contrató como trabajador de él para que le recogieran los terneros en la tarde y las vacas en la mañana. Entonces, ya empecé a ser trabajador de una empresa, 10 años más o menos. Y ahí terminé con esa gente, siendo el que ordeñaba las vacas y el queso, despachaba la leche, a la edad de 12 años. Ya hacía todo eso. Me corresponde también ahí, hay intentos de mis padres de venirnos acá para que yo estudiara. Y nos venimos a San Isidro, en una situación muy precaria. Pero entramos acá, y se alquiló una casita, un apartamento acá, y mi mamá hacía tortillas, y mi papá mandaba la leche de la finca. El problema estuvo en cuanto a ese camino, Dominicara era muy malo, entonces la leche salía a las 8 de la mañana, y cuando llegaba aquí, ya llegaba mala área, entonces no se podía vender. Entonces, tres meses después, ellos toman la decisión de volver a la finca. A mí me dejan trabajando en una pulpería aquí, no tenía 13 años todavía. Me quedo trabajando en una pulpería acá, algo no me gusta, y me voy para la finca otra vez. Entonces, cuando llego a la finca, mi papá dice, bueno, ¿qué vamos a hacer todo aquí? Compremos una finca, y encontré una finca en Laguna de Barú. Y me mandaron a Laguna de Barú, a los 13 años, a trabajar allá. Ahí aprendí, con gente que sabía muy bien, voltear montaña. Fui un buen volteador de árboles, que hoy es una tristeza para mí, y alguna vez escribí, aún los árboles lloran en mí. Entonces, de ahí estuvimos, como todos los agricultores, sembramos frijoles, que compramos semillas carísimas, que de la hora de vender los frijoles para pagarle al banco, no alcanzó yo que vender la vaca para terminar de pagar. Entonces, mi papá, no tenía yo 15 años, cuando tomó la decisión de vender la finca, vio que no le servía. Entonces, hay una historia ahí importante. Yo salgo de Laguna de Barú, y mi amigo, que era un buen trabajador de campo, me invitó a que nos fuéramos a voltear montaña a Changina, y nos fuimos a voltear montaña a Changina. En Changina estuve más o menos, ¿qué? Como unos 6 meses, 7 meses, volteando montaña, cortando arroz. Yo aprendí todos los oficios de campo, aprendí a trabajar con bueyes, aprendí a amansar bestias, aprendí a cortarle el pelo a los caballos, a herrar bestias, aprendí a hacer bancos, fui a Jalaterra, arreglaba ollas, antes había unas ollas de aluminio que se arreglaban, todo eso lo aprendí. Y entonces, de ahí, el 20 y resto de noviembre, salimos a coger café a Palmares de la Juela con mi hermano, precisamente el día que murió Kenny, asesinaron a Kenny, ese día iba yo, y había una para Palmares de la Juela, tenía 15 años, y bueno, posteriormente también, coger café no fue tan bien, y volvimos a Pérez Celedón. Recuerdo bien de que aquí, a San Cristóbal, era montaña, y era bastante oscuro, entonces, llegamos de noche acá, el bus tardaba 6 horas, de San José acá, y entonces compramos bombetas para asustar el león. Y entonces, bueno, llegamos, mi hermano tenía 3 años menor que mí, llegamos ahí a San Cristóbal de nuevo, y entonces ya ahí me dedico a ser peón de fincas, volando pala, volando cuchillo, y entonces ahí estoy, más o menos, un año y medio en esa situación, me vengo a trabajar a volar palas tabacales de La Palma, y estoy trabajando ahí con Jan Rojas, no sé si los... Jancito Rojas, claro. Jancito y Jan, yo trabajé con Jan, el papá de Jancito, un día estaba trabajando en la bomba, era de motor a la espalda, fumigando tabaco, y era un sol tremendo, y Jan llegó bravo, entonces le dejé la bomba en medio de tabacales, y me vine para mi casa, y el otro día trabajaba con otra tabacalera. Entonces de ahí, en esa otra tabacalera donde trabajé, llegó mi tío, Rigo Quesada, Zapo de Oro, y me llevó a trabajar a la cantina del Tenampa. Ahí estuve trabajando, y ese año, al año que sigue, le dije a mi tío que quería estudiar, y entonces entré en 1966, creo, 66, 67, al Liceo Nocturno de Pérez de León. Ahí se graduó como bachiller. Ahí me gradué como bachiller en 1971, y trabajaba ya en el 5 menos, Saúl me preguntó, Saúl Fernández, ¿qué hacía, qué iba a hacerle? Y me dijo, voy a estudiar. Y entonces Saúl me dio una gran oportunidad, porque yo iba a la escuela normal, de lunes a sábado, y los ratos que me quedaban libres, ese fue el acuerdo que hicimos, que los ratos que me quedaban libres, me venía a trabajar al 5 menos, y él me pagaba mitad de salario. Fue un sostén para mientras yo estudié dos años. Pero es tipo de estudiante del Liceo Nocturno de hace años, que iban a estudiar en la noche, y en el día trabajaban, y salían a las 5 o 5 de la tarde, y se iban para el Nocturno. Sí, mira, cuando uno habla de esto, son tiempos, bueno, son tiempos pasados, pero yo cuando trabajaba en la cantina, entraba a las 5 de la mañana, tenía que tener abierta la cantina, y antes tenía que preparar todo. Vivía en el Ollón, salía a las 11 de la noche, viajaba a el Ollón, venía en el Ollón, abría la cantina, y ese era mi trabajo. Cuando trabajé en el 5 menos, ya había un gran cambio. Pero Saúl sí nos brindó muchas oportunidades de estudiar, y la supimos aprovechar. Los estudiantes del Nocturno, no sé, tal vez no tienen la edad que yo tengo, pero había aquí una planta eléctrica de saborido que funcionaba a ratos, entonces nosotros estudiábamos con candelas. Es decir, no, no, una historia totalmente, a veces sin comer, y uno estudiar. Había aquí un lugar que llamaba la Casa Amarilla, Marcial, no recuerdo el apellido, que era bondadoso, un estudiante, nos fiaba comida, y se compraba uno una peseta de macarrones, y eso era el momento, de los años de 70, cuando nosotros luchábamos fuertemente para poder progresar. salí de la escuela normal en 1973, me gradué como educador, o maestro, y en... Perdóname, don Rafa, la escuela normal estaba a un costado del parque. El costado sur del parque. El costado sur, de ahí me voy, me nombran como educador en Chinakichá, y en 1974 inicio mi trabajo en Chinakichá, estoy en Chinakichá dos años, mi hijo mayor padece de una enfermedad de discapacidad, entonces tengo que hacer esfuerzos para poder salir de allá, porque él me necesitaba mucho, entonces me trasladan en 1900, en 1975 a San Carlos de Platanares, donde trabajo dos, tres años, en 1978, soy nombrado como supervisor en Buenos Aires, en 1979 estoy en Platanares, en la zona de Platanares, en 1980 asumo la unidad de recursos humanos de la división regional, por cosas políticas, en 1982 me toca que regresara a San Carlos, en 1986 creo que es, gano por concurso, yo era una persona muy bien calificada en ese país, gano por concurso una supervisión cortés, allá me voy, en ese tiempo laboral me voy a cortés, de ahí en 1990 regreso a Buenos Aires como supervisor, y de Buenos Aires estoy tres meses y me nombran de director de control de gestión en la dirección regional Brunca, si hay una sola dirección regional, posteriormente a mediados de años me nombra como director regional de toda la región Brunca, del Cerro Muerto hasta la frontera, y en 1993 concurso una plaza en Ciudad Negra y otra en Quepos, tenía opción de irme a las dos, Quepos no tenía nada, había que ir a hacer la dirección regional, había que hacer todo, no tenía ni personal ni nada, decidíme a Quepos, y estuve en Quepos desde 1994 hasta 1999, que es el año en que me pensiono como en esa carrera de educador, a la par de eso pues trabajé con las universidades, inclusive ayer Golioso abrimos la sede de la universidad de San Isidro, de San Isidro, en Quepos en ese tiempo, abrimos, ahí estaba ya yo involucrado en Copia Alianza mucho tiempo, yo empecé en Copia Alianza, mucho tiempo atrás, tal vez en mi carrera educacional, trabajé como profesor de la Universidad Nacional, como profesor de la Universidad de San Isidro de Labrador, como profesor de la Universidad Estatal a Distancia, fui lector de tesis, hice algunos trabajos para la Universidad de Costa Rica, entonces esa es mi carrera más o menos, pues qué carrera desde niño, porque nos está contando del trabajo que usted desempeñaba desde que tenía seis años, y su vida ha sido muy prolífera en triunfos y en mucho trabajo, en el campo de la educación usted ha estado muy bien involucrado. Sí, estoy bien involucrado y yo no he dejado, hace cosas bonitas, yo me siento feliz, por ejemplo, cuando yo paso aquí por la dirección regional, y observo, qué bonita está la dirección regional, cuando yo sé de que las primeras semillas se pusieron en mi administración, consiguiendo primero el terreno, con una actividad, yo creo que la municipalidad puede resolver cosas lindísimas, en ese momento estaba Eladio Sancho y Miguel Ángel Cartín, del presidente de la municipalidad, Eladio Sancho estaba ahí, y en términos de 15 días conseguimos el terreno, para que pudiéramos conseguir los dineros para construir la dirección regional. ¿Y se acuerda usted dónde estaba la dirección regional? Tengo una foto de esa dirección regional, porque yo estoy ahí director regional, hay historias lindísimas, una vez que en este cantón no había donde matricular los niños, llegaron muchos padres de familia un día, ya fueron a matricular los colegios y no había espacio, llegaron a la dirección regional y yo les dije a los padres, mándenme a los muchachos aquí, vengan mañana a matricular, sus muchachos van a ir a algún colegio, a cual no lo sé, pero van a ir. Yo siempre le agradezco a la gente esa confianza extraordinaria, que siempre ha tenido en mi persona, y entonces el otro día llegaron a matricular sin saber dónde iban a ir sus hijos. Bueno, le tuvieron que correr y hacer cosas, se abrió el colegio de las monjas, se abrió la unidad pedagógica, Rafael Ángel Calderón, mandamos otros a General Viejo, conseguimos buses para trasladar a estudiantes, llenamos el colegio técnico, pero son experiencias lindísimas que hicimos, también hicimos en mi pase por acá, de centralizar los 15 de septiembre, que se empezaron a organizar en las comunidades, no sé cómo se hace ahora, pero hicimos esas cosas, vivimos momentos muy lindos, con la participación de toda la comunidad, y las comunidades son extraordinarias. En Quepos, ya llegamos y tenía un aula y una silla, y una mesita de escuela, y yo quedé sorprendido cuando le digo a las juntas de educación de toda esa zona, Quepos, Parrita, Jacob, y no tenemos espacios, ¿qué hacemos? Y me dicen, encontremos un camino, y encontramos el camino, alquilamos un local, no nos daba plata el ministerio, porque no había dinero para eso, entonces alquilamos un local, posteriormente, las juntas me daban la plata, ¿quién era yo? Nadie me conocía, pero logré que las juntas confiaran en nosotros, y logramos construir, donde estaba un colegio viejo, la dirección regional, que hoy es donde está la guardia rural de Quepos, en ese espacio, logramos construir una dirección regional, con el aporte de las comunidades, sin el aporte del gobierno, es decir, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que tener iniciativas, hay que querer hacer, hay que construir, y hay que darse a creer a la gente. Para todas esas actividades, la gente colaboraba mucho en esos tiempos también, señor Rafa. Sí, sí, colaboraba mucho, en realidad en ese tiempo, mira, hay algo que yo recuerdo con mucho grado, mi carrera de educador, por ejemplo, en las comunidades, yo alguna vez organizamos, ir a coger café con los niños, un sábado, los cafés estaban cayendo, yo quería ayudar a la gente, y entonces, tuve una experiencia maravillosa, una vez, nos fuimos a acoger, un señor nos apartó un lote bellísimo, para coger café, con todos los niños, entonces le dije a la comunidad, bueno, como sé que todos tienen problemas, de coger café, que los cafés están cayendo, hagamos una cosa, los niños que no nos pueden acompañar, porque su papá tiene cafetales, cojan café en sus casas, y pagan la acogida a la escuela, para comprar una refrigeradora, y yo me fui con otro grupo de niños, y los maestros, a coger café de otro cafetal, con una maestra que teníamos, nada más en la escuela, éramos dos, mi sorpresa fue que a la hora del almuerzo, más bien nos sobró la comida, dos gallinas arregladitas, ahí para los maestros, bueno, era maravilloso eso, esos momentos los vivía uno como educador lindísimo, y más sorpresa tuve cuando el otro fin de semana recibí el pago de la acogida de café de todos los niños de ese día, es decir, cómo la comunidad se comprometía con el educador, era que el educador era un verdadero líder comunal, el educador llegaba y trabajaba con los padres de familia, ayudaba a hacer el documento que el padre de familia necesitaba, un pagaré, se hacían muchas cosas, el educador era un verdadero líder comunal, que tenía vocación, yo pienso que había una vocación que la escuela normal le formaba a los educadores, y que se perdió un poco a través de la historia, lo mismo que he hablado ahorita, las universidades han ido dejando esa parte de vocación, ¿por qué? porque hoy es la educación, hoy el mundo social y político y económico de este país es otro, eso es lo que pienso. ¿Así visualiza la educación actualmente, don Rafa? Yo visualizo la educación, la vocación se ha perdido, la vocación se ha perdido, eso es lo que yo creo, hay educadores que tienen vocación, pero pienso que cuando eso, una de las experiencias riquísimas que vivíamos cuando éramos estudiantes de educación, era que los profesores nuestros, eran otros maestros, esos maestros que se destacaban en las escuelas, los llamaba la escuela normal, y esos eran nuestros propios profesores, entonces nosotros nos enseñábamos mucha vocación, la verdad que llegábamos con vocación, porque uno podría decir, yo no quiero ser maestro, yo quería ser periodista, don Frankie, por eso que al final hago un periódico, ¿a usted quería ser periodista? Yo quería ser periodista, de veras, quería ser dos cosas, periodista y educado, pero al final hago un periódico, pero la oportunidad que tenía de ser un educador, y me hice educador de verdad, viví la educación plenamente, fui feliz de todo lo que hice, para mí no había horarios, para mí irme a discutir con un padre de familia, porque no me mandaba a los huiles de escuela, no era ningún problema, pelear porque se les alimentara bien a los chiquitos, todos esos temas los viví y estoy feliz de haberlo hecho. O sea, en el campo de la educación realizado. Realizado totalmente. Sí. Cumplí mi periodo y ya me aparté de la educación, del sistema formal, seguí con mi sistema de capacitación y asesoría, y hoy mismo, donde yo esté, siempre vas a encontrar en aula, aquí hay en aula, aquí nos reúno con los muchachos, y cuando hay que dar alguna capacitación a otra gente, inclusive a veces ni cobramos, no es ese nuestro problema, nuestro problema es la vocación de seguir reeducando. Allá en el rancho, donde tenemos un rancho, una piscina ahí, que la alquilamos inclusive, ahí tenemos en aula también, porque también, vas a encontrar en aula, donde yo esté vas a encontrar en aula, porque creo profundamente en educación. Yo creo que el tema, y ayer lo escribía, el tema de Costa Rica, no es un tema de, digamos, no es un problema de la economía, es un problema de cultura, como la gente no estamos preparados culturalmente, para hacer los cambios que hay que hacer, nos encerramos en una, paradigmas del pasado, y no nos preparamos para hacer los cambios del futuro, que ese es el problema más grande que hay, cómo transformar ese futuro. Entonces, la cultura, digamos, la cultura de corrupción, cuando a mí me dicen que los del gobierno son corruptos, no, no es el problema, no es el gobierno, el problema es una sociedad, que de alguna manera, hemos ido creciendo, en ese tema de la corrupción, porque es corrupto, el que se brinca la fila, cuando estás ahí en la caja, haciendo fila, y te pasan por delante, y te respetaron. Es corrupto, el que le ofrece un 5 pesos al tráfico, y el tráfico lo acepta peor, si lo acepta. Ah, igual es el que corrupto, el que da como el que recibe. El corrupto y el corruptor, llamo yo, corrupto y el corruptor. Sí, claro. Entonces, es una cultura, es corrupto, mire, hace muchos años, una profesora de español, cuando no había bachillerato, y que los profesores que promovían, una profesora recibió, en una carta, porque la alumna se había quedado, recibió una carta del padre de familia, donde le agradecía que le promoviera a la alumna, y dentro de ella un cheque, no recuerdo, era de 50 colonas en el momento, pero esa es corrupción, es decir, no es un tema nuevo, lo que pasa es que la sociedad no ha sabido cómo hacer para cambiar esa cultura, es un problema cultural, que es muy fuerte, es muy fuerte, y es demasiado fuerte, uno tiene que cuidarse, yo gozo porque a veces uno dice, ¿cuánto hay que cuidarse de un Franklin para no caer uno en la trampa? Es decir, hay que cuidarse para no caer en la trampa, porque es terrible, es terrible. Don Rafa, Bueno, eso es el campo educativo. El campo de educación, este, importantísimo, actualmente, bueno, y ahorita comentamos algo del cooperativismo, porque usted, este, ha estado muy involucrado en el campo del cooperativismo, ha sido presidente del Consejo de Administración de Copia Alianza, y en fin, es una persona muy versada en ese campo, actualmente, y fue fundador del grupo SIVA, ¿qué es SIVA? SIVA es una empresa de servicios profesionales, nos orientamos a todo lo que sea, brindar servicios de asesoría. ¿Cuándo nació SIVA? SIVA nace en 1997, a raíz de situaciones económicas, tener que resolver yo. Rafael, está muy bien. Dejemos un toquecito, usted salió del campo de la educación, y no fue que se metió en la casa, a vivir de la pensión. funda el grupo SIVA, ahora sí. Sí, entonces, cuando ellos salimos, nos pensionamos de educación, ya yo había hecho la sociedad, porque es lo más rápido, y ahora cuando habíamos cooperativismo, vamos a ver un montón de cosas. entonces, tenía mis hijos estudiando, el salario del educador, aunque no es un salario malo, no es el mejor salario, para ya dedicarse a atender a los hijos, y todo eso, estudiando en las universidades, don Franklin, hay que vivir momentos difíciles. Y el ser educador, es una profesión muy sacrificada. Muy sacrificada. Entonces, bueno, yo vivía eso, y hay cosas que mis hijos me reclaman todavía, esto es algo como chiste. Estaba mi hija llevando bachillerato, haciendo bachillerato, y tenía ya los exámenes de bachillerato en mi casa. Entonces, ¿qué presión tenía uno ahí, cuando decía mi hija, pero ¿cómo es posible que usted, teniendo bachillerato, no me diga nada a mí? No, no tengo que decirle nada. Nunca a nadie le tengo que decirle nada. Eso es para ver un tema de un poco, de lo que yo estaba hablando anteriormente. Bueno, pero sí, entonces sí arranca con una librería en Quepos, que me ayudó económicamente bastante, un centro de fotocopiado y todo eso. En el 2000, en el 99, yo tenía todo listo, para el 2000 ingresar a estudiar Derecho. Pero entonces ahí se da un tema, de que Copelianza me necesita, la junta directiva, la gente de Copelianza me necesita, y me llaman para que vuelva a la cooperativa, porque yo ya he estado un tiempo, y me había retirado. Entonces, decidí con mi hija, que ya era psicóloga, Graciela, entonces, ella alquilaba una oficina, y yo decidí alquilar otra para dar capacitación, porque esos fueron los primeros ingresos. Entonces, decidimos, ahí es donde decidimos, ya CIVA, se hace una empresa, el Grupo CIVA, y decidimos fortalecernos en capacitación, y posteriormente, cuando ya compramos esto, para ubicar y venirnos para acá, porque entre los dos pagábamos, un poquito más de lo que teníamos que pagar con crédito. Entonces empezamos así, empezamos en el área de capacitación, fuertemente, y es en el 2006, que empiezo a estudiar seguros, y yo me especializo en el área de seguros, y... ¿Dónde tenías la oficina? ¿Nosotros? Sí, o no tenías... Ya aquí. ¿Ya aquí? Ya aquí, sí. En este mismo lugar. Entonces, me especializo en el área de seguros, y trabajo en el área de seguros, pero también trabajo en capacitación. Entonces, el Grupo CIVA es una empresa de servicios profesionales. Ajá. ¿CIVA o CIVA? CIVA, CIVA Agüero. Ah, qué interesante. CIVA Agüero. Sí. Y hasta el momento, don Rafa, ustedes, Radio Acción Suyo, se ha expansivo bastante, ¿verdad? Es grande el edificio, donde está el Grupo CIVA, a punta de esfuerzo. Sí. A punta de esfuerzo. Mira, yo... Es una empresa familiar. Sí, que hablábamos de empresas familiares, son lindísimas. Yo tenía la dicha de trabajar con empresas familiares, y entonces son lindísimas. Entonces, acá, digamos, hubo un aporte de mis hijos extraordinario. Al principio, ellos aportaban de su salario para pagar el crédito, igual que aportábamos nosotros. Entonces, la sociedad estaba integrada por mis dos hijos mayores de edad, mi esposa y yo. Entonces, cada uno aportábamos una parte para ir pagando. Después, cuando ya la empresa empezó a generar para pagar y todo eso, ya dejaron de aportar, dejamos de aportar, entonces ya la empresa empezó a generar por sí sola. Después, la empresa, digamos, ha ido creciendo, y de tal forma, que una de las felicidades mayores que tenemos es darle oportunidad de trabajo a otras personas, varias personas. Eso nos encanta, es lo más que... Y entonces, la empresa ha ido creciendo y ya tuvimos que ampliar aquí el espacio. De hecho, aquí se alquila un espacio, una oficina, y ya entonces nos vimos obligados a tener un parqueo, entonces ya tuvimos que comprar otro espacio de frente. Bueno, pero aquí hemos ido, Frank, y yo creo que hemos ido construyendo con esfuerzo, con trabajo, con honradez, y bueno, aquí estamos. Las proyecciones nuestras es seguir creciendo hasta donde podamos, y bueno, y hasta donde la vida me lo permita a mí. Las empresas familiares tienen una característica extraordinaria. Como son de la familia, entonces se complica el trabajo de la oficina o el trabajo con la familia, en la casa. Uno llega a decir, le preguntan, no sé, ¿cómo estuvo hoy el trabajo en la empresa? ¿Qué ha pasado en la empresa? Entonces, tienen esa belleza, pero también tienen una situación que a veces es difícil. Cuando el líder, el fundador de la empresa ya no está, la empresa se pierde. Entonces, hay que hacer un trabajo que es difícil. Y yo le digo a todos, por lo que he leído y por lo que he estudiado, que es difícil la transición de la empresa. Porque a veces no los hijos tienen intereses empresariales. A veces los hijos tienen otros intereses. Entonces, no se van a hacer cargo de la empresa. Entonces, hay que meter gente de afuera para que asuma el liderazgo en la empresa. y eso es un choque de tipo familiar que se da. Es interesante. Es una experiencia que por lo menos aquí en Siva la estamos viviendo y estoy viendo otra empresa que me estoy ayudando un poco que está haciendo transformación también en la sesión y también se vive la misma situación. Es un proceso interesante, bonito que tienen las empresas familiares. Estamos en este programa tras las huellas de la historia conversando con don Rafael Ángel Sivaja Echavarría, gerente del grupo Siva. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Porque yo soy tu y tú eres mío y tú eres mío Porque yo soy tu y tú eres mío Y tú eres mío Vea todos los domingos a las 9 de la noche Los grandes clásicos aquí en Canal 14 Tras las huellas de la historia Continuamos en este programa Tras las huellas de la historia Aquí en Televisora del Sur, Canal 14 Conversando con Don Rafael Ángel Sibaja Gerente General del Grupo Siva Hay empresas que están escuchando Viendo este programa con su persona Don Rafa Si una persona tiene interés en acudir al Grupo Siva ¿Cuál sería el trabajo que usted le ofrece a esas empresas? Bueno, le podemos ofrecer asesoría de seguros De seguros De seguros No es solo la venta de la póliza Sino es el mantenimiento de la asesoría De la administración de la póliza De seguros, eso se lo ofrecemos Le podemos ofrecer también capacitaciones En distintas áreas De la administración De recursos humanos De contabilidad básica Básicamente en esas áreas Les podemos brindar capacitación También hemos brindado capacitación En el área de servicio al cliente Muy importante En todas esas áreas podemos ayudarles a la gente Bueno, lo que necesiten Porque en realidad Acabo de tener un trabajo Para un proyecto de frijoleros Nosotros nos buscan Y vemos a ver cómo Porque hacemos un traje ajustado A la necesidad del cliente No son cursos establecidos totalmente Y no que los ajustamos De acuerdo a lo que el cliente necesita Por eso La dirección y algún teléfono Bueno, nosotros estamos ubicados 100 metros al oeste 15 al sur De las oficinas centrales de Copelianza Nuestro teléfono 2772-7000 Y nuestro correo Servicios Arroa Gruposiva Punto com Perfecto Don Rafa Dios es grande y misericordioso Le da a uno muchas Pero muchas oportunidades A usted Tuvo una fuerte crisis De salud Recordemos Y aquí está al frente De esta prestigiosa empresa Como hace el Grupo Siva ¿Da Dios esas oportunidades? Claro que sí Dios da a uno oportunidades Constantemente Yo solo no digo que en esos momentos Y no que constantemente Todos los días Que vos amaneces con salud Con ganas Es una bendición Es una bendición Es decir Vivir y amanecer con vida Ya es una bendición Claro que sí Pero hay esos momentos más difíciles Muy difíciles En donde La salud se complica Y hace 12 años Y hace 12 años Va a ser 12 años El 4 El 6 de noviembre Que me operaron Un aeronoma acústico Estuve bien mal Pero Dios me ayudó Y hay algo ahí Que quiero Hago siempre la reseña No sé Por cosas de la vida Yo soy mariano Hay cosas curiosas Entonces Recuerdo que el día Que yo me interné En el hospital Estaba la Virgen María Ese día Había una actividad De la Virgen María Era para el 8 de 8 de noviembre No recuerdo Era la cosa Que había alguien Y yo le pedí a ella Que me ayudara Y eso Sentí siempre La seguridad De que todo iba a salir bien No hubo momentos más Fueron 12 horas de operación Después Como 3 días En cuidados intensivos Después regreso A Pérez de León Y yo siempre te agradezco Que fuiste a mi casa A ver Siempre lo tengo presente Y vos me diste Cómo estaba Y entonces Después me grabo otra vez Tienes que trasladarme A San José Otros 15 o 22 días En el hospital Me dejan sin manejar 6 meses Me quitan de las labores Bastante tiempo Bueno Pero aquí estamos Don Franklin Gracias a Dios Y también Yo estoy convencido De que en muchas partes Hay que poner Un esfuerzo Extraordinario O no Vos pasaste Por el mismo Momentos difíciles Bueno Pero aquí estamos Los dos Perfecta La clave del éxito La clave del éxito La honradez Y el trabajo Si la persona Es honrada Trabaja Crea confianza Porque el problema No son Los recursos El dinero El problema Es crear confianza Y dar honradez Ser honrado Y yo creo Que es la clave Del éxito En todo lado Si uno es honrado Brinda confianza Entonces Y es trabajador Tiene éxito En cualquier parte De esta tierra Que uno vive En eso es todo Trabajar Y ser honrado Un curso Y no hay mucho En el campo Del cooperativismo Es un tema Que usted Pues mueve Bastante bien Estuvo muy involucrado Si Y ahora tal vez Me he ido retirando Un poco de eso Pero vamos a hablar De que yo ingreso Al movimiento cooperativo Antes Que naciera Copelianza En Pérez de Don Yo soy de Copesel Entonces Siempre cuento Una historia Que a mis hijos No les gusta mucho Ni a mi esposa Yo me asocio A Copesel Creo que en 1968 69 Hago un aporte Dos colones Por mes ¿De qué era Ese cooperativo? Copesel Era cooperativa Municipal De Pérez de León Primero era El anteado municipal Y después se abre Entonces cuando se abre Yo soy de Copesel Entonces creo que Hacemos ahorro Dos colones mensuales Y siempre lo hago Como chiste Resulta que en 1970 Hago el primer crédito Yo en el movimiento cooperativo 360 colones Y los hago para comprar Unos muebles Porque me voy a casar Entonces yo cuento siempre Que hay una deuda Ese primer crédito No lo he terminado de pagar Lo estoy pagando Bueno pues estoy feliz Con mi esposa Y mis hijos Entonces yo siempre Cuento esto Fue mi primer crédito Es para casarme Está pagando Estoy pagando Es el chiste Pero bueno Después entonces ya yo Empiezo ahí Y me involucro En el movimiento cooperativo Como ya En la dirigencia Como 1975 76 O sea Soy miembro De una comisión de crédito Cuando son las cooperativas Tenían comisiones de crédito Y Copialianza Era una cooperativa Muy bella Con todos los problemas Que tenía el cantón Muchas veces Presentaba un crédito Y había que esperarse Tres meses Que recogiera la plata Para poder Dar la plata Al otro Que solicitaba el crédito Y cerra la vida Creo que en 1978 Hicimos algo Muchos asociados De la cooperativa Firmamos pagarés En blanco Para que la cooperativa Pudiera Descontar Esos pagarés Y traer plata Para prestarle A los otros Ese es el mundo solidario Y cuando yo hablo De solidaridad Hablo de eso Y los que podíamos Yo como educador Tenía más posibilidades De hacer De promover Que Copialianza Hicieron crédito Para que trajera Esa plata Para prestársela a otros Eso es ser solidario Y entonces bueno Pasamos a crisis Después vino Esos momentos Y ya había un poquito Más de plata Y podemos prestar Más plata Entonces bueno Ahí seguimos En 1980 Hubo una crisis Bueno Se superó En 1987 Y 88 Ingreso al Consejo De Administración Y como en 89 90 Asumo la presidencia Del Consejo De Administración Y estoy hasta el 97 En el 97 Yo estoy trabajando En Quepo Entonces Decido renunciar Retirarme No voy a participar En la asamblea Entonces me retiro Y en el 99 A raíz de la crisis Financiera Que vive el movimiento El movimiento cooperativo Y en este país Un grupo de amigos Me llama Y me dice Rafa Necesitamos que vuelva A la cooperativa En ese año Regreso a la cooperativa En 1997 A dar una lucha Extraordinaria El movimiento cooperativo Nacional Y en el 2005 Me retiro Me retiro otra vez Digo que solo Que alguna vez Entre la cooperativa En otra crisis Volvería a ser director En ese momento Me retiro Ya tengo bastantillos años De que me retiro De la dirigencia Del movimiento cooperativo De Copelianza Empresa La que yo amo Quiero Porque en momentos difíciles Que viví Porque no tengo Por qué negarlo Viví momentos difíciles A raíz de mi posición política Entonces Viví momentos difíciles Y siempre encontré El apoyo En dos instituciones En la Cruz Roja Donde era chofer Voluntario De Cruz Roja Y era director regional Del equipo motorizado De la Cruz Roja Y en Copelianza Fueron dos instituciones Que fueron como Dos bastiones Para mí Para mantenerme Emocionalmente Sobre todo En momentos muy difíciles Entonces Esa Yo la amo La cooperativa la amo La amo también Por ejemplo Cuando nosotros Íbamos a dar crédito Para comprar esta propiedad Nadie nos prestaba Solo la cooperativa Y entonces La cooperativa Si me prestó Sin confío Nosotros Y nosotros Le pagamos La cooperativa Entonces Por eso Yo amo mucho A Copelianza La quiero Y la defiendo Sé que el cooperativismo Ha cambiado Tremendamente Malas de ahorro y crédito No por culpa Digamos De su dirigencia Sino por el arrastre De El sistema financiero O del neurorealismo Que ingresa Y camina Por todo el mundo No es No es nada Que sean malos Ni buenos No Es un sistema Financiero Que ha arrastrado Ha arrastrado A todas las tendencias Económicas Del país Y del mundo Porque la mayoría De países del mundo Son capitalistas Y los que no son capitalistas Que se van Del otro lado Resulta De lo que tienen Es una Forma de decirle A la gente Pero al final Los que los dirigen Son capitalistas También Porque No hay verdad De una distribución Justa De la riqueza Ni en el comunismo Ni en el capitalismo Es decir Cuesta mucho eso Por eso Por eso es que yo creo Más en una economía Social Solidaria Pero no como hueco Así Sino como Una Verdadera estructura Una forma de ser Pensar y actuar Bien Pero ya en el movimiento Cooperativo Debo encontrarte Que en el Tengo experiencias Lindísimas Extraordinarias El primer plan estratégico Que hicimos en Copelianza En 1990 Lo hicimos nosotros No contratamos a nadie Hicimos un plan estratégico Es cuando sacamos A Copelianza De San Isidro Para hacerlo De la región Brunca Y abrimos en Zambito Y abrimos en Golfito Y después ahí Sigue creciendo el tema Y cuando ya Copelianza va creciendo Empezamos con las Uniones con otras cooperativas Yo no quiero decir Bueno Llegamos a uniones Con otras cooperativas Entonces ya San José Ya Guanacaste Ya Se va haciendo Más grande la cooperativa En uniones con otras cooperativas Hay experiencias Lindísimas Porque yo siempre Cuento Cuando la crisis Financiera Del movimiento Cooperativo De este país Muy poca gente Creía En que se pudiera Salir adelante Sin embargo Cuando eso había 300 De ahorro y crédito Y quedaron 67 Creo Las demás Pequeñitas Todas fueron Bueno Y un momento difícil Para todo el movimiento Cooperativo Sin embargo Yo tengo que decir Que la confianza De la gente En nosotros Fue la que hizo Que Copelianza O sea Haya crecido Tanto Y no se puede perder Este El norte Las cooperativas Ni De donde nacen Las raíces De donde son Don Rafa Tienen que tener Tienen que tener El cooperativismo Es algo Lo que yo Creo Que es un instrumento Muy bueno Para el desarrollo Social Y económico De los pueblos Pero me parece Que tenemos Que volver A entender El cooperativismo Como aquella herramienta Que es Para que las Comunidades Vivan mejor Es decir Hay que pensar En que las cooperativas Tienen que invertir En educación Tienen que invertir En salud Y los asociados De las cooperativas Dejar de pensar En excedentes El problema Es que Los asociados De las cooperativas Hoy día Solo piensan En excedentes Yo luché Más de una vez Por eliminar Los excedentes De las cooperativas Sin embargo No es fácil La gente sigue creyendo En que leen 500 o 1000 O 10 mil colones A fin de año Y que eso es más Posiblemente Para ellos Que hacer una Sociedad más comunitaria Más de desarrollo Que si nosotros Tenemos un colegio Aquí De Cooperativo Pues tendríamos Podríamos mejorar La educación De la comunidad Si tenemos Un centro de salud Lo que pasa es que En cooperativas Tan grandes Y con las cooperativas Ya es complicado Porque habría que tenerlo En todas las zonas Donde ellos están Pero ese es el objetivo Y eso debe ser Lo primero De El cooperativismo Lo que pasa es que Hoy día Eso ha cambiado Franque Quería contarte Que también En esa crisis Yo Con otro grupo Con 5 personas más Formamos la federación De cooperativas Que actualmente Está en este país Después en ese camino Me llama En 1900 En el 2009 Más bien 2008 2009 Había una empresa Que era de cooperativas Que llamaba O se llama Coseguros Que estaba en crisis Me llama Y yo ahí es donde Doy bendiciones a Dios Nos dio la posibilidad De tomar Esa otra empresa En crisis Sacarla en la crisis Y hoy una empresa Muy importante A nivel nacional Hemos tenido Esa oportunidad En el movimiento cooperativo Tengo que contarte Que yo siempre Vivo orgulloso Por eso Porque cuando yo Me voy atrás A aquel chiquillo Y andaba Reando terneros Y a donde me llevó La vida Y a donde me permitió Yo llegar Yo fui representante Del banco Latinoamericano De Empresas cooperativas Bueno A nivel de Latinoamérica Me llevó A tener que estar En varios países De Latinoamérica Estar en todo Centroamérica Inclusive Alguna vez Ir a Francia España Muchas veces Y esto quiero Dejarlo muy claro Tenía que aportar El costo Del viaje Había algunas Empresas Que me ayudaban Varias cooperativas Que me ayudaban Con algo Es importante Yo aportaba Vale la pena Aclararlo Vale la pena Aclararlo ¿Verdad? Si Si yo aportaba Mucho dinero Mucho dinero No Aportaba Lo que yo podía Hay una historia Muy buena Estando en alguna parte Y al final Tuve que terminar Los últimos días Mi alimentación Era un fresco Con un plazo de pan Sí, sí, sí Porque le digo Que vale aclararlo Porque a mucha gente Les queda la espinita De que Todo se lo da Y no Entonces yo no sé Actualmente Cómo se moverá De ese asunto Pero bueno Usted en aquel tiempo Nos está diciendo Profita Este Porque el tiempo Avanza rápidamente Incursionó Este En el campo De la comunicación Con ese periódico Enlace Sí Sí, sí Te decía antes Que quería ser periodista Sí, sí Fui Aunque no sea título Sí, sí, sí Pero inclusive Fue tan curioso Que me demandaron Ante el colegio De periodistas Porque era director De un periodista Y no era periodista Bueno Son cosas bonitas De la página vía Sí Nosotros hicimos enlace Con un instrumento De comunicación En principio Era orientado Al sector cooperativo Después vimos De que tenemos Que abrirnos Nos abrimos Tuvimos el periódico Escribí bastante tiempo Para el periódico 12 o 13 años Bueno No recuerdo exactamente Cuántos años Escribimos bastante Administramos el periódico Después vi Que era mucha carga La que teníamos Entonces Había una cooperativa Y le trasladamos El periódico De esa cooperativa Y que ahí está Cargo de ella Ahora Enlace Y lo tiene En cargo Miriam Quezá Y entonces Pero Fue maravilloso El tiempo que vivía Ahí fue maravilloso Me tocó Entrevistar Ese trabajo Que hacen Y que a veces La gente No se da cuenta No tiene que Andar entrevistando Gente Y que no te dejan Cinco Porque muchos De las personas Creemos que Los medios de comunicación Están obligados A brindar Un servicio De una entrevista Y todo eso Pero a la hora De pagarles De retribuirles Cómo vive ese medio de comunicación De dónde va a vivir De dónde va a pagar A la gente que anda A dónde paga Los gastos De medio de comunicación Tiene que haber conciencia De que hay que pagar De que hay que ayudar Con publicidad Con cualquier cosa Para poder Que ese periodista O ese dueño Del medio de comunicación O ese dueño de comunicación Llegué donde nosotros Si no hay esa conciencia Estamos mal Y ahí es cuando yo Alego De que a veces Perdemos La dimensión De que es lo que es nuestro Así es Entonces A lo mejor Queremos sentirnos grandes En las grandes empresas Y perdemos la visión De las raíces De dónde venimos Eso es muy cierto Rofita Ya prácticamente En el cierre del programa Usted es religioso Yo Soy Religioso ¿En qué sentido? Porque yo creo Profundamente en Dios Ok Perfecto Yo creo en la Virgen Ahora No soy muy participativo No soy muy participativo Pero creo en eso Y ahí Te hago la siguiente observación Yo soy humano Humanista Para mí Lo primero que está Es el hombre El ser humano Después Dios Pagará O me cobrará Lo que dejo de hacer Por ese ser humano Perfecto Le teme a la muerte ¿Perdón? Le teme a la muerte Mira Acabo de escribir sobre eso La muerte es un paso más de la vida Es decir Acabo de escribir sobre eso Digo que aquí voy En este camino de la vida Disfrutando de los claveles Y las rosas Y todo lo que tengo Y que voy a llegar a un puente Que une la vida con la muerte Y que corre Cuyas correntadas son lágrimas Porque la gente tiene temor A que haya más allá Yo estoy feliz Porque sé que Dios Me tiene destinado al camino Bien No le teme a la muerte No le teme a la muerte ¿Cómo quiere que se le recuerde? ¿Cómo quiere que se me recuerde? Bueno, yo pienso que El mejor recuerdo Me pueden dar a mí Es como haber sido Un hombre emprendedor Luchador Honesto Honrado Y trabajador Así es mi estimado Es más de la refeta Muchas gracias Muchas gracias Aquí en Tras las Huellas de la Historia Hemos conversado con Don Rafael Ángel Sivaja Chavarría Gerente del Grupo Siva Gracias por su atención Y muy buenas tardes Tras las Huellas de la Historia Personajes Vivencias Anécdotas Luchas de la Historia Luchas de la Historia Luchas de la Historia Luchas de la Historia